Los nervios demuestran que ni nos hemos subido hasta de estar con esta aeropuena, ni hemos... Bueno, se me rayaron los ojos, abracé a Manolo, a todo el mundo, fue un poco fuerte porque... ...se podría... ...diamen que estás a punto de ir a una clase y vas y están todos ahí todos reunidos, te dijiste que ganaste... Ese día... ...fue el mejor día. No, cuando fue un viernes 18... ...creo que fue a no quedar para el siguiente. Me lo pasó. ...que había sumerado a mi última hora. Como estaba a la altura de las clases, llegué y no me esperé. Y... ...me le dieron. Y yo realmente... ...estaba en inglés. O sea, cualquier noticia que me den estando yo en inglés, ¿de acuerdo? Contarle que me saquen de esas clases. Entonces, me veo a Manolo con una sonrisa de oreja, oreja... ...tiri, tiri, 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 tiri... Por fuera de la clase, me veo a... ...el señor César Iberio... ...ya... ...el señor Cristo de Ciparra y Álvarez... ...eh... ...con cara de... ...entonces me caña... ...y entonces yo no había caído, porque... ...claro, estaba yo... ...estaba yo... ...dormido... ...y... ...me dice... ...que sonó la flauta y yo... ...y ahí... ...empezó una... ...borrachera con... ...a drogas, alcohol... ...y demás... ...epis... ...que no me conocen... ...y todo eso... ...muy feliz... ...que yo... ...sabes... ...bajamos al campeón de hoy... ...y no sabía nada... ...y todo el mundo... ...eso... ...y... ...reaccioné... ...de muchas maneras... ...me faltó llorar... ...que... ...empecé a gritar... ...cantar... ...a reír... ...me abrazar a la gente... ...y... ...la verdad que... ...la verdad que... ...la verdad que no estaba para nada ilusionada... ...no porque no confiara en nosotros... ...sino porque... ...no sé... ...lo veía como... ...algo imposible... ...pero... ...creo que somos capaces... ...de mucho... ...de eso... ...yo siento un poco... ...capitado... ...combrado... ...el no... ...no se ha ido a nada... ...el mayor... ...no se ha ido a nada... ...el mayor... ...no se ha ido... ...y tema... ...no se ha ido a la idea... ...elío a la... ...pucha... ...para que un... ...una si un mundo... ... Until... ...pero... ...para mí es uno de los directores... ...porque es el único... ...sonse dios... ... conmigo... ...uno de los directores... ...al único que conozco... ...¿eh?... ...más buenos que visto? ...yhm... ...patástico... O sea, ¿crees que Manolo... Manolo mola, perdón. Con eso ya... Él nos ha enseñado todo lo que ha podido y que Manolo mola, que seguiremos el año que viene. Cada uno se ha quedado con lo más que lo posible que nos ha enseñado Manolo. A mí Manolo me ha enseñado lo que es de verdad teatro. Yo antes lo veía como algo simple, como un hecho rato. Pero él me ha sabido enseñar verdaderamente lo que es de verdad teatro. Demasiada sinceridad, mucha franqueza y poca jana.